Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La la la, la 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 la, cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás, siempre que llueves campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegan. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. La la la, la 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 No tires piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero aunque ladran, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo el tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, 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 que llamo el tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra ¡Gracias!